RISETO-CHAAN Canta conmigo Cinco ovejistas en el cielo Ya sabes que hacer Construye hoy tu realidad La puerta de la mente se abre Todo se verá al instante Ya nunca te perderás Confía en tu intuición Hay mundos tan hermosos que conocerás Mundos con mil juegos vas a tener Cerca, más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser Solo debes seguir Un amor A un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si no hay tristos en el cielo Ya sabes que hacer Prepárate para el futuro Quien sabe que pueda pasar Cómo será perfecto Si me haces razón Música Gracias por ver el video.